Muy buenas a todos, gente de ytubes, Revisión 09, llegáis trigo un gameplay con dado grande pauto Y en esta ocasión chicos, como veis, os trigo un nuevo vídeo, exactamente en modo online En el cual como veis estamos por aquí, con algún suscriptor en medio de un pequeño viaje que estamos organizando Y en este caso chicos, os tengo una especie de noticia para vosotros De hecho, más que una noticia, es una contestación a lo que llevabais días y días buscando ¿Para cuándo el loquendo de caídas y hostias? Y siendo ésta a punto de hacer otra protagonista, vamos Vamos a ver antes que nada si no se la pega el jet por ahí Bueno no, parece que lo domina, parece que lo domina, perfecto Nada, lo ha dejado aparcado por aquí, zas en toda la boca En fin chicos, mientras nos bajamos por aquí, mientras tanto y dejamos de correr tanto peligro entre medias He de deciros que el loquendo de caídas y hostias ha tomado perfectamente la forma Y con esto quiero deciros que estas hostias ya están grabadas y ya están por así decirlo editadas Ahora falta por así decirlo la pequeña patada en los huevos Para la gente que vea Twitter realmente sabrá de qué va a venir el tema de conversación Y es que realmente hoy tenía intención de subir ese mismo loquendo Y tenía intención de daros la sorpresa de perder, por así decirlo, ese pequeño margen o ese tabú contra la parte del loquendo Y sencillamente volverla a subir, con la impresión para todos los suscriptores, ya sean activos, inactivos o su puta madre En fin, que con todo esto os quiero decir que realmente un vídeo loquendo no es un vídeo editado No, no se tardan dos, tres horitas en editarlo, sí, con todo su gusto Y tal de puta madre, no, no chicos, no Un loquendo realmente en sí solo, tal cual, vale cuatro horas ponerlo Si te dedicas a ponerlo incluso cuadrando el último segundo Y eso, como realmente voy a seguir utilizando ese método De momento lo que me espera es una especie de cáncer, por así decirlo No solo realmente es el trabajo como tal que voy a tener que hacer Que sin embargo va a ser bastante grande, obviamente Sino también como tal, el hecho de posponerlo hasta un día más Hasta mañana mismo chicos, que es cuando realmente lo tendréis subido Y para colmo, es que por ser un evento tan especial como tal Lo voy incluso a programar, para que sepáis la hora en concreto A la que va a estar ese vídeo Y ya sabéis que últimamente, pues con el tema de la programación andamos Que si tal, que si cual Y de hecho, realmente en los últimos vídeos que he intentado hacer Os iba a decir que tal, a tal cual hora va a haber una serie de eventos Tal cual hora, a esta hora en concreto Va a haber este evento, este otro Y la verdad chicos, es que con todo esto me estoy saliendo bastante un poco el tema En este caso quiero deciros que Bueno, este va a ser uno de los eventos más Que voy a deciros a una hora exacta para que esté Y que en este caso vais a poderlo disfrutar esa misma hora Como ya sabéis chicos Tirando un poco para ya el tema de conversación La misma hora a la que voy a tener el vídeo ya programado No van a ser las 9 Por curiosidad, van a ser exactamente las 10 Porque me pilla bastante mejor de horario Me da un poquillo más de por así decirlo de ventaja Y aparte me añade un poco más de tiempo libre Para ultimar algunos detallitos o cosas que quiera ponerle Como ya sabéis chicos, últimamente con el tema del canal Porque es que ahora vendrá una tanda de preguntas acojonante Que me lo veo venir Sinceramente chicos, ahora con el tema este de las preguntas Me gustaría contestar lo más básico En primer lugar, todos estos proyectos que supuestamente estoy diciendo Que, bueno, que voy a hacer o que medianamente tengo hechos Realmente van a estar o van a ver la luz en Youtube Y sí, esto lo tengo que contestar perfectamente chicos Cada cosa hay que darle su tiempo Porque realmente todas las cosas que he ido diciendo que Bueno, y que mientras tanto he estado haciendo Como ya sabéis, no han sido gratis Ha sido prácticamente dedicarle horas y horas Ha sido dedicarle también su esfuerzo Y como ya sabéis, la mitad de las cosas que hemos subido Han acabado, bueno, ya será con un tema o con otro Pero realmente han acabado dando sus frutos En este caso chicos, os digo que sencillamente Tener paciencia es lo mejor que puede tener Pero para vosotros y para mí incluido Y vamos a ir por aquí porque me sabe fatal Haber dejado el suscriptor por aquí detrás del jet Y bueno, ojo a lo que le va a pasar Vamos, porque están 400 guardias por aquí Nada, le violan a él y de encima me violan a mí de paso En fin chicos, que esto ha sido como aterrizaje Bastante forzoso, no hay otra cosa En fin, siguiendo hablando del tema Por aquí sí que me gustaría contestar la pregunta De por qué a las 10 exactamente Y por qué lo hago como si fuera un directo No va a ser en primer lugar un directo Sino un vídeo en concreto lo que quiero subir chicos Y en segundo lugar a la contestación De por qué demonios lo hago ahora Y no por ejemplo hace dos años Sencillamente os digo Que me ha vuelto un poco por así decirlo Las gracias Bueno, la gracia en este caso Me ha vuelto por así decirlo Este pequeño ambiente que tenía Cuando yo subía el Loquendo Esto te caí de así, hostias Que es un ambiente bastante retro Podríamos llamarlo Y que en este caso A la hora de intentar organizar estos proyectos Que obviamente queda muchísimo mejor Que con la voz de Loquendo Que con la voz comentada Y os lo puedo decir yo Porque no he hecho con ambas Y realmente vosotros también Podríais decirlo Que habéis sido los espectadores De ambos vídeos en este caso Como ya sabéis chicos Estará un poquillo por así decirlo En desuso últimamente Pero sencillamente Es que me da hasta ganas Por así decirlo Por qué cojones Algo que no hemos hecho hace dos años No lo volvemos a hacer ahora Y por lo tanto Como veis chicos Si que me gustaría quejarme ahora mismo Me gustaría hacer un Por así decir un corte Entre medias del vídeo Para decir Que como coño Van tan petados los putos servidores Porque estamos por aquí Con el compañero De que está tardando 4 o 3 segundos en abrirse Y yo creo que Entre los peatones que retroceden y tal Esto no es mi internet chicos Ojo Que a mi no me la coléis con esto Esto no es mi internet sencillamente Es que el servidor está petado Y lo demás son tonterías Y si fijaros Precisamente lo afirma por aquí Ahí al parecer un laja acojonante No se que demonios pasa Yo me voy a parar a contestarles chicos Hacer un pequeño cortecillo por aquí Porque como veis Es que esto merece realmente La contestación Que no es mi internet Por primera vez en la vida Vamos En grande pauta Sino que sencillamente El servidor anda contento Anda sencillamente contento Lo dejamos por aquí En fin Que como ya sabemos chicos Mientras tanto Vamos a hacer un pequeño Viajecillo a la playa Ya que estamos por aquí Mientras tanto Si que me gustaría Alejarme un poco El ambiente de coches Personas lagueadas Etcétera etcétera E intentar ir a un lugar Un poco más calmado Para seguir respondiendo Algunas preguntas Y sobre todo Iros diciendo los planes En posteriores Pero servidores de mierda O sea No se que demonios ha pasado hoy Realmente si los estarán atacando O algo similar Pero es que chicos Con lo de los coches Y los vehículos Va Ojo Si O sea Definitivamente Definitivamente Chicos En directo Desde los servidores De GTA V Pero vamos Es que lo tenía que decir Chicos No me ha podido guardar Los progresos ahora mismo En online Ni a mi ni a mi compañero Y no sabemos Por que cojones Seguimos con la partida De hecho si No 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 insistamos Porque dice que no O sea Por aquí creo que los servidores Están un poco Yo diría un poco fritos Vamos Un poco bastante fritos Joder Es que chicos Es bastante tremendo Porque hacía ya tiempo Que no recibía esta clase de mensajes Y fijaros lo curioso que es Y de hecho Nos preguntaremos Por qué hay tantos peatones Por qué hay tanta vida En la zona de la playa Pero no No es porque sea la partida Chicos Es porque realmente Estamos jugando un modo offline Guión online O sea Estamos conectando con los amigos Por hacer algo Vamos Porque si no ya los servidores Explotan La madre y los parios Que fíjate chicos No te los sueles en contra En online normal y corriente Hombre Con dos personas quizá Pero bueno Que con todo esto chicos Vamos a gozar un poco El ambiente de la playa Porque al parecer Si Al parecer hay para dar y tomar Si justo delante De la espalda del chico este A ver Un momento Intentamos trasladar Al parecer hay para dar y tomar Ahora si Y en este caso chicos Sería muy curioso No se si reaccionará algún NPC Vale si Si reaccionan ante el este Ante el francotirador Lo curioso chicos Es que quería probarlo por aquí Pero al parecer Hemos desatado una especie de estampida Porque ahora va a ir todo Oh no Voy a patar Vale le acabo de soltar Exactamente una patada por aquí Como veis Justamente por haber pasado por encima O sea que estamos por aquí Mientras tanto Nos vamos a liar a pegar Hostias a toda la gente de la playa Y bueno A ver que es lo que hacemos por aquí chicos Porque ojo Que no estamos Mira es que esto La estampida humana prácticamente En fin Que fíjate la coña por aquí Que mientras tanto La vamos a sacar Vamos a jugar a cazar el pato Hombre Ya que estamos mientras tanto Hostia chicos Ey espera Vale Eso ha sido un dos en uno En fin Que mientras tanto chicos Como vamos por aquí Es que esto nos lo han puesto A huevo prácticamente Hacía ya tiempo Que no veía algo así En el Grand Theft Auto Online Y la verdad es que dan sus ganas O sea Luego se me miraba De que Sado masoquista de mierda O un asesino de los cojones Pero es que chicos Lo de aquí Lo de la playa Y el Grand Theft Auto La verdad es que es una combinación Un poco curiosa Es sencillamente En fin chicos Que mientras que estamos por aquí Ya sabéis que nos han encasquetado Dos estrellas bastante obvias Y que en este caso Vamos a tener que oír Un poco del tema de la policía Bueno a ver si Espérate Porque yo con el suscriptor No quiero volverla a matar Así que vamos a intentar Cortar un poco el vídeo Y luego ya nos centramos Un poco si eso En la persecución A ver que cojones chicos En fin Que con todo esto Que os he dicho realmente Ya sabéis a que hora Va a ser el evento Ya sabéis a que hora Va a ser todo realmente Y para más la descripción Así que chicos Un gran saludo a todos vosotros Y espero si ha gustado Y no os olvidéis de comentar Puntuar Suscribiros de lo que queráis Y nos vemos en el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo